Hola mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí el que os saluda Garrulo, en un nuevo episodio y una nueva serie en la cual, o la cual, vamos a ver que nos repara, es del amigo Alan, nos repara esta serie, y por lo que estoy viendo es estilo survival, no perdón, es estilo skyblock, por lo que veo. Y bueno, aquí pone Cabeza de Killer Clipper, Cabeza del Rich, peligro, peligro. Cabeza de Vegetta 6666, yo creo que me pasa diciendo un 6. Bloque de Cuarzo, vale. Cabeza de Leyenda YT, Youtube. Cabeza de Vergil, Youtuber, uy Vergil, peligro, peligro, que era en tu cabeza por aquí. Menos mal que no ha puesto la mía. Y Corona del Rey. Bueno, comentaros que, a ver, voy a hacer por aquí un vistacillo. Me ha puesto este muro aquí, pero, oh, oh. Por aquí veo muchas cosas, eh, muchas islas, bueno. Allí veo un cocodrilo, allí veo una casa, allí veo algo como si fuera algo de los guardianes. Eso es algo de, para cultivar setas o algo así. Y vamos a ver que nos repara este mundo. Así que, os comento, es del amigo Alan. Su canal es Canal de Alan. Y, bueno, pues vamos. Empezamos bien. Oigo Zombies. Y ese es mi móvil. Inicio. Bueno, vamos al inicio, a ver. Vamos a ver que nos repara con el libro. Vamos a contarlo y vamos a leerlo. Hola, bienvenido a Craft... Vale. No digo nada porque como no es inglés, pues así no cometo el error. En este mapa tendrás que explorar otras islas flotantes para conseguir pedazos de cuarzo. Bien. Y finalmente, craftear el bloque, pero hay algo más. Por todo el mapa hay jefes a los cuales matarás y conseguirás su cabeza. En el mapa hay tres... En el mapa hay tres... Eso. Encuéntralos. Me imagino que serán cabezas. A ver. Renderizar a 5, a 7 chun. No uses los comandos. Si encuentras un error, repórtalo a mi Skype. Razo Darkest. Vale. Suerte. A ver. Dice que renderizar a 5, a 7 chun. Creo que este no sabe qué ordenador tengo yo, pero bueno. Vamos a poner eso por ahí. Vamos a coger comida. Y si lo quitamos de aquí por si acaso... Es que oigo muchos zombies, ¿eh? Bueno. No vamos a tardar mucho. A ver. Comida. Y vamos a empezar. Vamos a empezar porque... Esto es lo que lleva estilo Skyblot. Y lo primero es... Pues eso. Maderita para el canto. Para empezar la serie. Ah, vale. Vamos a renderizar. Que no lo he hecho. A ver. Escape. Opciones. Ajustes de vídeo. Renderizar. De 5 a 7 chun. Pues si lo ponemos a 7 chun. Esto tiene que ir, vamos. A toda pastilla. Hecho. Hecho. Y volver al juego. Vamos. Esto tiene que ir... Como la seda. Bueno. Un huevo. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Aquí vamos a hacer. A ver. Lo primero. Inventario. Tiramos. Creo que recogemos. Vamos a ir haciendo logros. Hacemos así. Conseguimos madera. Toda la que tenemos. Hacemos así. Nos hacemos una mesa de crafteo. Todo esto rapidito. Hacemos así. Nos vamos a quitar la mitad. Vamos a hacer unos palitos. Y vamos a colocar la mesa de crafteo ahí. Qué arboroto, eh. Qué arboroto. Vamos a coger un pico. El huevo fuera. Vamos a hacernos una espada. Aunque sea de madera. Vamos a hacernos un hacha. Un hacha. Y... De momento... Nada más. Vamos a dejarlo ahí. Porque se está haciendo de noche. Y no tengo ganas de que aquí esto... Esto surja algún problema. Y como no tenemos el horno... Pues vamos a ver qué nos repara este mundo. Se ha hecho de brisa. De noche. De momento... Sapling... De abedul. No ha soltado. De momento. Lo que quiere decir... Que vamos a andar un poco mal... Con el abedul. ¿Qué? ¿No me vais a dar ni un sapling? Pues no. Pues no me va a dar ni un sapling, eh. Hombre, mira. El primero, en la frente. A ver. Vamos a ponerlo... Aquí. Y mientras no salgamos de aquí... No hay problema. Porque se supone... Que aquí no espanea ningún bicho. Porque estamos nosotros. Se supone, claro. Pero... Quien sabe... Lo que nos podemos encontrar. Entonces. Mientras se demonta... Este muestrenco de árbol... Vamos a ver si nos suelta otro sapling también. Venga, ¿qué? ¿Nos vas a dar un sapling? ¿O no nos vas a dar un sapling? Nada. No nos quiere dar un sapling. Que no me gusta, eh. Yo estoy oyendo mucho bicho. Pero mucho bicho. Diréis... ¿No tienes miedo de caerte? Pues... En tioniano. Y... Os diré por qué. Porque tengo pulsado... Sit. ¿Veis cómo corro ahora? Lo que puede que nos haga falta son semillas. Y aquí semillas. Bueno, mira. Hablando de Roma, la primera. Ya de momento... Aunque tenemos aquí una gallina... Y va a haber que guardarla. Otra. Hombre, mira. Se ha caído aquí una sapling. ¿De qué hay la sapling? De roble. Mira, pues vamos a ponerla. ¿Qué? ¿Quieres una semilla? Pues cuando tengas otro pollo. ¿Dónde está el otro? Ya se ha caído, seguro. Porque vosotros... Vamos. Aquí. A lo mejor luego después me esto lo hacen. ¿Quién sabe? Bueno. Vamos a ver... Que aquí habrá que hacer un generador de algo. Otra. Bien. Esto es para hacer colores. Yo no sé si habrá que jugar a estilo Skyblock. Pero lo vamos a ver pronto. Aunque simplemente lo que nos pide... Se cayó. Simplemente lo que nos piden es que encontremos el cuarzo. Entonces... Vamos a poner esta madera por ahí. Estas semillas también. Aunque nada más tenemos esa comida. Tenemos dos huevos. Vamos a conseguir uno de lava. Y vamos a hacernos un generador. ¡Ay! Que me caía. Vamos a hacer un generador. A lo... A lo fácil. A ver si me sale. Me voy a arriesgar. A ver. Si yo cojo por aquí... Y hago así. Hago así. Que he hecho mal. Vale. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Tomás. No me sean novato. ¿Vale? Ahora sí. Esto por aquí. Eso por aquí. Y ahí es que suena... Suena mucha zombie. Echamos aquí el cubo. Echamos aquí el cubo. Ya iluminamos la... ¿Veis? Y vamos a regenerar. Y vamos a regenerar. A ver. Vamos a dejar el cubo. Que no tengo ganas de... ¿Qué te voy a tener que hacer? ¿Un corral para que no te escapes o qué? ¿Eh? ¿Pollo? Bueno. Allí tenemos... Te vas a caer. Ya verás tú como al final se cae. Bueno. A ver. Aquí tenemos un pico. Vaya. El primero en la frente. Y yo lo que digo es una cosa. A ver. Si yo sapo de esto... ¡Ah! Que me quemó. A ver. Si yo sapo de esto... Y aquí hacemos así. Aquí hacemos así. Allá hay mucho creeper. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ir con propiedad. Esperemos que no salga más. Nos tendremos que arriesgar. De momento... Supuestamente... Aquí no salen bichos. Supuestamente. ¿Vale? Entonces ya tenemos para hacer un horno. Vamos a hacernos un horno. ¿Por qué? Porque nos hace falta carbón. Entonces vamos a poner el horno ahí. Mucho estoy poniendo yo en medio, ¿eh? Como tenga que salir corriendo... Bueno. Vamos a ver. Vamos a coger... Vamos a coger... Vamos a coger... Ocho de madera... Ocho de madera... Vamos a coger esto... Vamos a coger esto... Vamos a ver si podemos hacer... Algo de carbón... Creo que con dos... Vale... Vale... Y con esto conseguiremos tres... No me fío ni un pelo, ¿eh? Pero ni un pelo... Aunque ya se está haciendo de día... Aunque ya se está haciendo de día... Bueno... A ver si me da tiempo a cortar uno... Vale... Vamos a darnos prisa... Vaya... Se apagó... Se apagó... Se apagó... Bueno... ¿Qué le vamos a hacer? De momento... De momento tenemos para poner antorchas... ¿Qué hacemos con poner antorchas? Pues... Eso... Toma... Vamos a buscar primero los palitos... Que tenemos aquí... Con las antorchas... A ver si nos da para hacer... A ver... Hacemos así... Ponemos aquí... Nos guardamos esto... Ponemos esto... Hacemos eso... Ponemos esto aquí... Esto lo ponemos aquí también... Crasteamos 20 antorchas... Quitamos esto... Y lo guardamos... ¿Por qué? Porque vamos a explorar lo que hay ahí abajo... No me gusta un pelo... Yo creo que el pollo ha desaparecido ya... El pollo ha desaparecido esa muerte... Ah, no... De momento está ahí... Bueno... Vamos a coger el cubo... Porque no me gusta un pelo... Todo este ruido que hay aquí... Vamos a quitar la lava... Lo vamos a guardar... Vamos a guardar esta tierra... Tenemos antorchas... Tenemos esto... Y vamos a ver... ¿Qué es lo que hay aquí? A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué es lo que hay aquí? Porque aquí hay algo... Eso os lo aseguro yo... Esto no me hace que moverse... A ver... Ojo... 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 Pues... Aquí de momento no hay nada... A ver... Aquí tiene que haber algo... Pues... Porque... Es lo único que suena... ¡G! ¿Qué os dije que sonaba? Ahora... Vamos a ver... Esto no podía ser así... Tanto ruido... Y esto tiene que haber aquí... Algo... Ojo... Aquí hay algo... Algo que no me gusta... A ver... Yo lo voy a poner... Por si acaso... A ver... Vamos a romper este... Vaya... Bueno... Ahora vamos de carbón... ¡Ay, qué bonito! ¿Sabéis lo que es eso, no? ¡Qué bonito! Pues mirad... Tenemos... ¡Uy, mira! Todo lo que hay aquí... A ver... Ahí está... Aquí tenemos pan... Aquí tenemos unas... Armas esas que... De aquella manera... Bueno... Vamos a usar esto... Madre mía... Lo que hay aquí... A ver... De momento hemos matado algo... Vale... Estamos matando lo que hay aquí... Y es que aquí... Se va a espanear algo... Mientras... Tenemos aquí... Si le ponemos aquí así... Y quitamos este otro... Quieto... Y ponemos ahí... Una luz... Bueno... Y esto suena a que aquí arriba hay algo... Bien... Allí tenemos un... Allí tenemos un creeper... A ver... Bueno, ¿qué? Y es que el creeper me va a estallar... El creeper va a estallar en cuanto me vea... Menos mal... ¿Qué os he dicho? Pues mira... Justo... Esto por aquí... Esto por aquí... Y... Ahora ya podemos subir para arriba... Y iluminar nuestra fortaleza... Como digo yo... Va a haber tomado eso... No se haga fruto... Tío... Aquí vamos a poner una luz... Ahí vamos a poner otra luz... Aquí otra... Ahí otra... Aquí otra... Otra... Y otra... Y... Ya está... Y ahora vamos a investigar lo que tenemos aquí dentro... Y... En cuanto termine la investigación... Porque tenemos... Algo aquí... Que nos puede servir para... Coger experiencia... Con toda la tontería... A ver... Quitamos este... Me imagino... Porque yo ya de este hombre yo no me he ciego un pelo, eh... Podemos crearnos algo... Vale... Nos quitamos este... Y lo vamos... A anular... Por si acaso... Por si... Mayormente por si nos hace falta... Joder... Qué pedazo de agujero hecho... Bueno... No me he creado... ¿Sabéis lo que... Que he hecho? Que no me he creado... Ni una pala... Ni me he creado nada... Donde... Tenemos... Donde podamos subir... Vaya... Hemos quitado el árbol... Bueno... A ver... Aquí en teoría... Ya tenemos esto guardadito... Y tenemos muchas cositas que guardar... Todo esto... Vamos a guardarlo... Tenemos arco... Pero no tenemos flecha... Es... Una espada de hierro... Así que la espada de madera... Ni la hemos usado... A ver... Aquí tenemos un cofre... Lo ponemos ahí... Y ya tenemos doble cofre... Cofre... Aspecto íneo... Y empuje 2... Ay... Super guay... Bien... 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 Pero no lo vamos a dejar ahí... Porque está muy gastado... Está con 14... Pues anda... Que la de hierro también está guapa... Uh... Tenemos pan... Bueno... Pues... Mmm... Ya vemos lo que tenemos aquí... Vamos a quitar esto... Bien... Mucha madera... Es lo que tenemos... Por lo que estoy viendo... Esto hay que taparlo... Bien... Hay que taparlo... Porque si no se nos va a jorobar el... Se nos va a jorobar el invento... Y... Si no hago esto... A ver... Os explico... Si no hago yo esto... Os voy a decir... ¿Por qué? Hay que hacer un generador... De cobblestone... Porque... Porque... A ver... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Dos... Tres... Y cuatro... Hacemos... Hacemos este agujero aquí... Y diréis... ¿Por qué haces un generador de cobblestone? Pues muy fácil... Porque desde allí arriba... ¿Veis? Desde aquí arriba... Ahí hay hierro... Hay carbón... Y eso me imagino que sea... Berro... Me imagino... Pero como que no tengo ganas de investigarlo ahora... Me comprendéis, ¿no? Entonces... Yo no sé si lo estoy jugando bien... Ahora cuando vea el vídeo... El creador... Que me diga... Si lo estoy jugando bien... O lo estoy jugando mal... Claro que cada uno lo juega como quiere... Entonces... Vamos a ver... Ahí ponemos agua... Aquí ponemos esto... Y aquí se genera... Bien... Bien, 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 bien... Ese va afuera... Ese va afuera... Ese va afuera... Aquí ponemos una... Una antorchita... Y yo creo que con esa antorcha ahí... Lo tenemos casi todo iluminado, ¿no? Bueno... Es ahí... Porque me gusta... Y nosotros nos vamos a poner aquí... Pero... Vamos a hacer esto... Y diréis... ¿Por qué haces esto? Pues muy fácil... Por aquí es nuestra salida... ¿Vale? Pero... Vale... Dirá... ¿Por qué has hecho el agua? Como fácil... Porque... Si usamos... Esto es... Un ladrillo de piedra... ¿No tenemos roca? Aquí... Tenemos roca... Y os voy a decir por qué... Si esto hacemos así... Y cogemos... Unas losas... ¿Vale? Cuando piquemos... Si cae algo aquí... Nos irá a nosotros... Ahí... ¿Veis? Entonces... A ver si es verdad lo que... Mi teoría... Vamos a tapar esto... Vamos a taparlo... A ver si mi teoría no falla... ¿Vale? Mmm... Ponemos... Aquí... Aquí... Y... Aquí... Aquí... Y ahí... Y ahora ponemos aquí... Unas antorchitas... Para que no espalen bichos... Y ya tenemos nuestro generador... A ver... Si funciona... Dos... Doce... De momento parece que sí... Trece... Eh... Vaya... Se cae allí... No se nos ha perdido ninguno... Lo que sí tenemos que ir... Es... A buscarlos... Porque... Lo vamos a perder aquí... Vaya... Se quemó uno... Se quemó uno... Creo que se ha quemado otro... No... No... Lo vamos a ir dejando por aquí... Ya se me ha roto el pico... Así que... Y encima de madera... Para ser la primera... Hemos reventado... Un... Un... Un spawn... De... De que es... Esperate que al final no me he fijado de que era... A ver... De que es el spawn... De zombie... Pues sí... Es de zombie... Lo que yo no sé es como había aquí un creeper... Pero bueno... Esto se puede expandir... Por lo que estoy viendo... Y me imagino... Que habrá que ir... A la isla más cercana... Entonces la isla más cercana... Puede ser aquella... O esa... Aquella... Me suena a mí que la más cercana es esa... La más cercana es esa... No... Esta es la más cercana... ¡Ay! Casi, casi, casi... Casi me caigo... ¡Uf! La que ha faltado... Bueno... Eh... Vamos a ver si... Tapamos las corrientes de agua... ¿Vale? Porque... Porque... Esto no me gusta... Lo hacemos aquí... Así, así... ¿Veis? Y las corrientes de agua... Han bajado... Bueno... Han bajado no... Me refiero que... Que eso... Que ya me entendéis vosotros... Y... Y... Y el próximo día... Os enseñaré lo que vamos a llevando... Aunque esta es la isla principal... Y hay que expandirla un poco más... Porque habrá que hacer cultivos... Y todo lo demás... Mmm... De madera estamos un poco escasos... De tierra no nos podemos quejar... Tenemos por aquí 64... Y tenemos losas... Así que... Bueno... Me parece que lo que voy a hacer va a ser... Empezar a... Quitar tierra... A ver... Vamos a conseguir estos dos palitos... Nos vamos a hacer un pico... De piedra... Giremos más rápido... Y con el pico de piedra... Pues podremos picar más deprisa... Y sacaremos como dos stats... Si no sale mal la cosa... Aunque me hace falta conseguir... Un poco de hierro... Entonces... No sé ni... Ni lo que habremos cogido... Bueno... A ver... Vamos a coger lo que tenemos por aquí... Ahora... Y... Mmm... Y hay que abrir el camino hasta allí... Porque me imagino... Que no habrá que ir a esto, claro... Sí... Me parece a mí que sí... Que va a haber que abrir esto primero... Expandir la isla un poco... A ver cómo está el suelo... Pues como que hay... Una... Dos... Y tres de tierra... Estaré diciendo... Tomás... Mira que das vueltas... Pues sí... Pero es que... Esto de que te den unas... Islas... Para que las juegues... Como que... Me entendéis, ¿no? Hay que tomarlo con cariño... Sí... Sí... Me podía haber hecho una pala... Ya lo sé... Bueno... Venga... Hala... Voy a hacer una pala... Bueno... Pues lo vamos a dejar por aquí... Ya habéis visto lo que tenemos... Hemos sacado... Un spawn de... De zombies... Y este ya está más tranquilo... Así que mis amigos... Nos vemos en el próximo episodio... Y eso sí... Os lo comento... Voy a intentar de quitar... Toda la tierra... Y dejarlo en... En nada... En narices... Si lo que podía hacer era... Como que quise... Hacerme como estilo survival... Hacer lo que es... La esta aquí afuera... Que también lo puedo hacer... Expandir la isla... Un poquito... Tengo 38... Lo puedo expandir con losas... O lo puedo expandir con... Con... Con bloques... Lo que pasa es que bloques... No tenemos muchos... No sé qué dice... A ver... Ladrillo de piedra muscosa... Ladrillo de piedra... Y ladrillo de piedra agrietada... Vaya... Tres tipos de piedra... Ahora... Toma por saco... Bueno... Pues... 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 Pues no sé qué hacer... Bueno mis amigos... Lo primero que voy a ir... Hacerme con... Piedra... Porque está visto y comprobado... Que si la piedra no hacemos nada... Vale... Me refiero... No es que no hagamos nada... Me refiero que... Que eso... Que es que nos queda otra... Expandir la... La isla un poco... Para tener madera... Hacer... Un spawn de... El spawn de... Zombies... Para que los zombies caigan abajo... En vez de arriba... Por ejemplo... Si... Y... Cogiendo experiencia... Para poder encantar... Nuestras armaduras... Y todo lo demás... Porque creo... Que nos va a hacer falta... Eh... Vale... Bien... Bueno... Eh... Vamos a ver si encontráramos... Hierro... Por este lado... A ver... Por donde he visto hierro... Hacer unas tolvas... A ver... Tenemos en esta fila... En la tercera... Una... Y dos... Y es que vendría muy bien el hierro... Para hacer unas tolvitas... A ver... Donde está la... Esta no es... Aquí... Este... Este es... A ver... Si no caemos... En el intento... Uno... Dos... Tres... Y aquí... Picamos esta... Así... Oh, oh... Oh, oh... Bueno... De momento... Tenemos dos de hierro... Tres de hierro... Bien... Mmm... Espérate... Ah, pues tenemos perro... Super guay... ¿Sabes por qué? Os lo voy a explicar... Bien... Porque podemos expandir nuestra isla... Y hacer una escalera que suba allá arriba... Siempre y cuando... Siempre y cuando... Que no espaneen... Ningún bicho... Y como me estoy dando cuenta que aquí hay bastante carbón... Pues... Lo cogeremos... A ver... Había más hierro... Aquí no... Y aquí lo único que hay es carbón... A ver... Bien... Bien... Lo hemos cogido... Lo hemos cogido... Bien... 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 Este hierro... Como que... En vez de cogerlo por aquí... Si nos ponemos por aquí... Bien... Bien... ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Cuánto carbón! Anda mira... Con toda la tontería... Hemos llegado a la... Hemos llegado a la cueva... Como digo yo... Bueno... Pues tenemos piedra... Tenemos... Carbón... Ahora eres un generoso hermoso... ¡Oh, oh! Lo hemos perdido... De los generosos que eres... Lo tonto que soy yo... Bueno... Eh... Vamos a expandir la isla... Vamos a poner aquí... Unas antorchitas... Bueno... Vamos a expandir la isla lo primero... Lo que pasa que no debería expandirlo con esto... ¿Debería expandirlo? Pues con lo que hay que expandirlo... Con losa... Para que no expanden bichos... Pero bueno... Como tenemos para hacer un generador de roca... Pues... Mmm... Y aquí hay mucha roca todavía... Vamos a ver... No nos caigamos... Bien... Como podéis ver... Tengo práctica... En esto de estar volando... Ahora por aquí... Ponemos este... Y... Nos salimos por aquí... Y hacemos aquí... Esto así... Y eso ahí... Y esto... Ahí... Y aquí ponemos... Una antorcha... Aquí ponemos... Otra antorchita... Y aquí vamos a poner... Otra... Y como... Este es de piedra... Que nos viene muy bien... Para conseguir toda esta pedruca... Luego ya haremos por ahí una escalera... Para ir dejando las cabezas... Tomás... Si te lias a picar... Te vas a quedar sin subir... Y ya está la razón del mundo... Y ahora... ¿Cómo subes? A ver... Si has quitado... Lo primordial... Qué burro soy... Pues nada... Ponemos una aquí... Triqui... 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 Estamos arriba... Bueno... Tenemos 8 de hierro... Nos viene muy bien... Metemos uno de carbón... Y os voy a decir... Para qué sirve... Diréis... ¿Por qué quieres poner uno de carbón? Eso... ¿Para qué querías el hierro? Que es lo último que vamos a ver... Ya del episodio de hoy... Yo me llevo despidiendo 3 veces ya... Pero... Lo primero que tenemos que hacer... Es generar nuestra isla... Lo más grande posible... Para poder producir... Lo que queramos... Vale... Y nos vamos a hacer... Un spawn... Un spawn... Sí... Porque como tiene que ser... De 9 por 9... 9 bloques para allá... Y 9 bloques para allá... Y 9 bloques para allá... Bueno... Ya veremos a ver... Cómo lo generamos... A ver... Primero que se cueza el hierro... Y ahora os voy a decir... ¿Para qué quiero el hierro? A ver... Tengo madera... 8... Pues me hacen falta más... Porque me hace falta un cofre... ¿Para qué quieres el cofre? Pues es muy fácil... Para hacer esto... ¿Veis? Un cofre... Dos cofres sería... Uno para la tolva... Y otro para... Bien... Guapo... Ahora hacemos así... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco... Ponemos nuestro cofre... Sacamos nuestra tolva... Y lo vamos a hacer... Ya mismo... Diréis... ¿Por qué haces una tolva? Bueno... Os lo voy a explicar... A ver... El cofre lo vamos a poner... A... Aquí... ¿Vale? Ahí... Ahora nos vamos a ir por el otro lado... Vamos a picar esto... Y este también... Y este también... Y este también... Y ese... No lo puedo pegar... Porque no tengo... No tengo... Me voy a quemar... De veras como al final me quemo... No tengo pico... A ver... No hay palitos tampoco... A ver... Ponemos esto así... Cogemos palitos... Como tenemos un poco de hierro... Vamos a poner aquí... Y nos vamos a hacer un piquito de hierro... Un piquito... Vamos aquí abajo... Ahí está... ¿Veis? Y esta torva... Ahora lo que hago... Es ponerla mirando para allá... A ver... A ver... Una... Dos... Y... Tres... Ahí está... Y ahora diréis... ¿Esa torva para qué sirve? Pues esa torva... ¿Sabéis para qué sirve? Pues para que ahora... Cuando yo pique... Que puedo picar a distancia y todo... Pues... No se me queme ningún bloque... Mirad... Tres... Llevamos tres, ¿no? Pues tres hay ahí... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Y diez... Y como os habéis contado igual que yo... Aquí tenemos diez... Así que bueno, mis amigos... Primer agujero... Y... Y un mundo muy majo... Alán... Me gusta... Mmm... Me la vas a liar... Me la vas a liar... Y es que lo... Lo pasa que no puedo hacer una foto... Ya de todo esto aquí... Que se vea todos estos mozos... Para ponerlo en la portada... A ver... A ver cómo me la hago... Cómo me la ingenio... Uno... Dos... Y tres... A ver... Ah... Pues ya está... Ahí hacemos... El final... Y la portada... De... Del mapita... Mis amigos... Gracias a los suscriptores... Espero que os guste... No sé si lo estaré jugando bien... Lo estaré jugando mal... Espero que me lo digáis... Pasaros por el canal de Alan... Tiene muchos mundos... Pondré el enlace para que... Os podáis descargar el mundo... Y espero que os guste... Así que... Chaito... Bye bye... Os suscribáis... Y me le deis un like... Nos vemos... Auf Wiedersehen... Y... Y... Y...